Dime si tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dice que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Y nada me importa en la vida sabiéndote hacer Dime que mienten que nunca vendrás otro amor Deja que mi labio te nombre Quiero como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré Quiero como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré ¡Gracias!